A continuación, el último nivel y categoría, el nivel 3, categoría beta, invitamos a Alejandro Castro Ortecho, Germán Tello Carranza y Milagros Mariluz Pajuelo. Gracias. Gracias. A continuación, el nivel 3, categoría beta, Diego Chachaima Farfán, Kimberly Choque Fernández y Diego Cisneros Herrera, medalla de bronce. Gracias. 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 Finalmente, con la medalla de bronce, cerramos con ellos. En el tercer puesto, invitamos a Jorge Salirrosa Stanta, Alexis Enrique Solarte y Ángel Bravo Suclupé. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Continuando con la ceremonia, la red de orquestas sinfónicas y coros del Ministerio de Educación nos ofrecerán dos piezas, la perla del Chira, una marinera, y el tondero San Miguel de Piura. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Señoras y señores, en estos momentos, el señor Presidente de la República, acompañado por la Primera Dama de la Nación, hace su ingreso al Patio de Honor, donde se lleva a cabo la premiación a los estudiantes ganadores de los concursos escolares nacionales de primaria y secundaria realizados por el Ministerio de Educación, así como al equipo peruano campeón del Sudamericano de Matemáticas. En esta ocasión, acompaña al señor Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia, y la Ministra de Educación, señora Patricia Salas O'Brien. A continuación, breves palabras de la Ministra de Educación, señora Patricia Salas O'Brien. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la República, señora Primera Dama. Estamos aquí reunidos premiando a los estudiantes y las estudiantes de todo el país. Son 500 chicos y chicas que han venido de todas las regiones del país con sus maestros. Estamos premiando a la narrativa y ensayo del premio José María Arguedas, el octavo concurso nacional de redacción 2011, Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. El séptimo concurso nacional de argumentación y debate, preservemos el santuario histórico de Machu Picchu y la octava Olimpiada de Matemática. En este momento, para nosotros es un honor que usted esté aquí y creo que es un símbolo y un mensaje de este gobierno de que son los estudiantes y aquellos que se esfuerzan y aquellos que son el símbolo de que con su tesón y con su trabajo pueden salir adelante, van a ser premiados y van a ser reconocidos por la más alta autoridad de su país. Usted, señor Presidente. Le agradezco muchísimo que pueda estar con nosotros. Les vamos a pedir que los niños y niñas que van a ser premiados se puedan acercar. Gracias por su palabra, señora Ministra. Antes tenemos las palabras de la ganadora del concurso nacional de argumentación y debate, la estudiante Flor de Milagros Condori de la institución educativa Mateo Pumacagua. Ella viene del Cusco. Señor Presidente de la República, señora Primera Dama y todos los presentes, yo quisiera expresar los sentimientos de agradecimiento que se me da a cada uno de los gestores de estos diversos concursos. Para mí, en realidad, es una satisfacción que podamos realizar una fiesta de libre expresión, en donde cada uno de nosotros podamos intervenir y poder atribuir, tal vez, un poco al progreso de nuestro país. Recordemos que somos jóvenes y que cada uno de nosotros guarda un milenio del Perú, en donde nosotros podamos aportar y seguir siendo el presente y también conmemorar el futuro de nuestro país. Gracias. Acto seguido, se procederá con la entrega simbólica de medallas a los siguientes primeros puestos. Se invita al estrado a la estudiante María Laura Guevara Campos, ganadora de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, para primero de secundaria con un porcentaje perfecto de 100 sobre 100. Fuertes aplausos para nuestra ganadora. Se invita al estrado al estudiante Iván Guzmán Altamirano, él viene de Loreto y es el ganador del concurso de ensayo con el trabajo 100 años fascinando al mundo, Machu Picchu, patrimonio universal de la humanidad. Fuertes aplausos. Invitamos al estudiante Raúl Chávez Sarmiento, medalla de oro en la decimosegunda Olimpiada de Matemáticas de los Países del Cono Sur, realizada recientemente en La Paz, Bolivia. La matemática. Nuestro último premiado es el joven Jordan Vázquez Navarro, ganador de narrativa escrita con un cuento, El arriaje en aquellos tiempos, de Cutervo, inspirado en la historia de sus abuelos y sus padres. Fuertes aplausos. Continuando con esta importante ceremonia, a continuación tendremos las palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo, en la entrega de presentes desde Cutervo para nuestras autoridades. Gracias. 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 Ahora sí, continuamos con las palabras del señor Presidente de la República. Bueno, saludar a todos los presentes y felicitar esta iniciativa feliz de premiar la meritocracia, la competitividad entre nuestros hijos, nuestras hijas. y me da mucha esperanza el que hoy día estemos premiando a niños y niñas que vienen del interior del país. La verdad creo que cada uno de ustedes es una oportunidad en sí, cada uno de los estudiantes, de los niños y las niñas que están aquí presentes son un verdadero tesoro. Por supuesto, en el Perú siempre nos hemos vanagloriado de ser un país exportador de materias primas, minería, etcétera. Pero cuando los veo a ustedes, ustedes son la mejor materia prima que tenemos. Y qué bien que hoy día estén bajo una sana competencia y que este tipo de competencias sigan dándose. Les agradezco a todos ustedes y a todas las autoridades, a la prensa que está presente aquí también, que todos trabajemos juntos para impulsar y fortalecer este tipo de actividades que lo que hacen es permitir que nuestros hijos, nuestras hijas puedan desarrollarse y competir internacionalmente y ganar premios, ganar lauros en competencias de matemáticas, narrativas, etcétera. Y esto nos ayuda también a conocer más nuestra historia, nuestra identidad, que es justamente la fuente de donde nace el amor a la patria, el compromiso con el país. Yo creo que de aquí van a salir buenos ciudadanos, hombres y mujeres que van a en su momento a conducir los destinos de nuestra república. Por eso les agradezco bastante, al niño Cutervino le agradezco bastante también por el aguardiente creo que es, ¿no? Y la próxima me dejas el látigo también para tenerlo acá cerca. Muchas gracias a todos ustedes. Finalizamos el evento con una fotografía recordatoria del señor presidente, la primera dama y la ministra con nuestros flamantes campeones en los concursos estudiantiles nacionales. De esta manera se da por finalizar la ceremonia, se agradece la presencia y la distinguida concurrencia aquí al Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Gracias. 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 Despedimos al presidente, la primera dama con unas fuertes palmas. Gracias. 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 Gracias.